elías garcía que formó parte del club deportivo vida como director técnico de reserva nos habla qué pasa y qué puede pasar en el equipo rojo no la verdad que estamos estamos desinformados de cualquier información que sea el club deportivo social vida la verdad que estamos a espera lo único que supe fue hace creo que como unos 10 días de que me dijo jaín de que debemos que esperar por lo menos dos semanas para saber qué va a pasar con el equipo pero bueno hasta el sol de hoy no sabemos no se le ha informado absolutamente nada reserva no la verdad que no la verdad que nosotros lo último que sucedió fue el acontecimiento que el equipo descendió y después de ahí pues nosotros nos desentendimos igual nosotros tuvimos dos semanas todavía más con reserva y sólo sólo hablábamos muy poco pues creo que el apoyo al final se terminó dando de la mejor manera la verdad que hay que ser consciente pero ya el día de hoy no sabemos nada preocupa esta situación por lo que es la institución es que recuerde que la institución está basada en personas que son contratadas al final también ellos velan por los intereses de su familia y es muy complicado llegar a esta situación y no saber qué es lo que va a pasar con el equipo pero bueno vamos a confiar en dios de que pronto tendremos respuesta y que el presidente creo que ya de una entrevista de que le iba a continuar y esperar a que todo se calme para poder tener noticias del equipo